Bueno, bienvenidos a este repaso de cálculo de poligonales. Esto lo habíamos visto al principio del semestre, pero he querido hacer un corto video para recordarles un poco cómo hacemos el cálculo de las poligonales una vez tenemos todos los datos que son necesarios. Entonces, esto es muy importante, puesto que recuerden que habíamos hablado un poco de cuando hacíamos las mediciones, que teníamos ángulos, que teníamos distancias, que teníamos diferencias de alturas cuando vimos nivelación o altimetría. Y cuando llegamos a esta parte del curso, que era el desarrollo de mediciones planas, es decir, medición de distancias y de ángulos, generábamos una información que podíamos procesar para establecer coordenadas de puntos desde donde medimos. Para esto, utilizábamos las poligonales. Recuerden que hay dos tipos de poligonales, abiertas y cerradas. Y en este caso en específico vamos a hablar un poco sobre las poligonales cerradas. Entonces, recuerden que yo debería, como mínimo, para desarrollar una poligonal, tener varias cosas. La primera es que debería obtener, o tener por lo menos, toda la suma interna de los ángulos. Fíjense que acá tenemos, en esta tabla de la derecha, en esta tabla de la derecha, tenemos todas nuestras mediciones de ángulos. Y deberíamos tener también nuestras distancias, que si vemos la figura de la poligonal, también tenemos la información de todas las distancias entre los puntos. Entonces, entre A y B, entre B y C, entre C y D, y entre D y E. ¿Bien? Entonces, adicionalmente, cuando ya verificamos que tenemos esas mediciones, debemos mirar dos cosas. Lo primero es que tengamos la coordenada inicial de algún punto dentro de la poligonal. Si no la tenemos, la podemos asumir, no pasa nada, pero para efectos del desarrollo de esta poligonal, tenemos esta coordenada del punto A, que es 5000 norte y 10000 este. Y lo otro es que nos deberían dar una simutica, para nosotros trasladar a los segmentos dentro de la poligonal. Entonces, aquí decimos que la simut de la línea AW es 234, 17, 18. Esta es la línea AW. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el asimut, recuerden que el asimut es el ángulo con respecto al norte. Entonces, el asimut va a ser 237, que es algo como esto. Es 237, 17, 18. Y el ángulo WAE, es decir, ese que está apareciendo y desapareciendo dentro de la presentación, es 151, 52, 24. Entonces, un poco, ¿por qué yo les estoy dando este ángulo WAE? Es simplemente la ayuda para que puedan trasladar ese asimut AW a el primer segmento de la poligonal, que es AE, o algún segmento de esa poligonal. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos una coordenada inicial dentro de la poligonal y una asimut que podemos trasladar a la misma, ya podemos empezar a desarrollar la poligonal como tal. ¿Listo? Entonces, aquí un poco, el esquema un poco más grande, con toda la información que tenemos hasta el momento. Entonces, tenemos nuestro asimut AW, tenemos nuestro ángulo WAE, aquí está, aquí está nuestro punto E. ¿Listo? Tenemos las distancias de cada uno de los segmentos y los ángulos internos de la poligonal. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso para desarrollar la poligonal es la corrección de los ángulos. ¿Listo? Y para realizar esa corrección de los ángulos, lo que nosotros debemos hacer es mirar la suma interna de los ángulos que medimos y compararlos con la suma teórica de los ángulos de acuerdo al número de vértices en la poligonal. Es decir, nosotros vamos a tener una suma teórica y vamos a tener una suma real de las mediciones que tuvimos en campo y la diferencia nos va a ser un error que tenemos en las mediciones que podríamos corregir eventualmente. Entonces, el paso uno es corrección de los ángulos. Entonces, para nuestra poligonal, debido a que tenemos cinco vértices, la suma teórica de nuestros ángulos internos de la poligonal deberían ser 540 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros sumamos nuestras mediciones de los ángulos internos en esa poligonal, nos va a dar una suma de 540 grados, cero minutos y once segundos. Es decir, estamos volados, por así decirlo, once segundos y esos once segundos los tenemos que corregir de alguna manera. ¿Cuál es la manera de corregir esos once segundos? Esos once segundos los podemos hacer por varios métodos. Vamos a verlo. Entonces, el primer método en realidad que vamos a utilizar para este ejemplo es el de diferencias sucesivas. El otro método es el de pesos en el caso que tuviéramos información adicional sobre esos ángulos. Esa información adicional se refiere un poco a el número de mediciones que realizamos o el número de armadas que realizamos para medir ese punto, escalas de dificultad, todo eso que podríamos incluir eventualmente para calcular un peso en específico para cada uno de los vértices o para cada uno de estos ángulos. Como no tenemos esa información sino simplemente tenemos la información del ángulo que se que medimos entonces aplicamos un método que es el que yo llamo o que les decía en clase que se llama el método de la la forma más sabia que pueda ser lo que es dividir el error entre todos los ángulos. Entonces teóricamente le vamos a dar casi que el mismo peso a todos los ángulos y con eso vamos a realizar la corrección. Ahora recuerden que no podemos dar una corrección con una mayor precisión con la que medimos. Es decir si nosotros medimos al segundo ¿sí? Por ejemplo van a ver que en todos los ángulos que medimos ningún ángulo está 37.5 segundos ¿sí? Entonces siempre está el segundo entero entonces siempre tenemos que corregir a esa precisión ¿bien? Entonces lo que hacemos es coger esos 11 segundos que nos genera el error y lo vamos a dividir en el número de ángulos que tenemos ¿cierto? Entonces ese nos diría en teoría que tendríamos que corregirlo de a 2.2 segundos por supuesto como la precisión de esa corrección es mayor a con la que medimos entonces tenemos que adaptarla a que sea la misma precisión con la que medimos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente armamos esta tabla que ven aquí en esta presentación donde tenemos vértices el ángulo que teníamos originalmente la corrección teórica es decir al primero le deberíamos corregir 2.2 ¿sí? Al primero le deberíamos corregir 2.2 y al segundo deberíamos corregir 4.4 4.4 menos 2.2 es decir 2.2 vamos acumulando en cada una de las celdas ese 2.2 entonces 4.4 6.6 8.8 11 hasta llegar a 11 que es el error total que tenemos dentro de las mediciones de los ángulos entonces como no podemos corregir con una mayor precisión lo que hacemos es redondearlo entonces todo lo que está menor a .5 lo redondeamos al entero menor y todo lo que está por arriba de .5 lo aproximamos o lo redondeamos al entero superior entonces en este caso sería 2.2 lo aproximamos a 2 4.4 a 4 6.6 a 7 8.8 a 9 y 11 pues se mantiene en 11 porque pues no tiene decimales ¿listo? entonces al tener esto lo que vamos a aplicar es el método de diferencias sucesivas ¿qué quiere decir? que vamos a aplicar la corrección con respecto a esta corrección redondeada hasta llegar a los 11 segundos es decir al primero le vamos a corregir 2 segundos ¿sí? y al segundo le vamos a corregir 4 menos 2 ¿sí? 4 menos 2 entonces sería 4 menos 2 igual a 2 al tercero sería 7 menos 4 igual a 3 al cuarto sería 9 menos 7 igual a 2 y al último sería 11 menos 9 igual a 2 entonces fíjense que estamos a casi todos corrigiéndole a 2 segundos ¿sí? y para tener en cuenta esa cifra decimal que tenemos en cada uno de estas correcciones que vemos acá a este el método de diferencias sucesivas nos va a decir que le demos una corrección de 3 segundos a diferencia de los otros ¿listo? entonces ¿qué hacemos? como estábamos por encima esta diferencia que calculamos en la columna de diferencias sucesivas se la vamos a restar entonces un poco fíjense que si que si yo miro esta esta columna que es ángulo versus le ángulo ajustado lo que hicimos fue coger ángulo menos diferencias sucesivas ¿sí? entonces teníamos 145 37 menos 2 segundos va a ser 145 35 231 23 43 menos 2 segundos 231 231 grados 23 segundos 41 23 minutos 41 segundos sé que es 17 grados 12 segundos 59 segundos le restamos 3 y nos daba 17 grados 12 minutos 56 segundos entonces así ajustamos para cada uno de los ángulos y fíjense para nosotros para poder verificar si lo hicimos bien vamos a realizar la suma de esos ángulos ajustados y nos debería dar 540 0 minutos 0 segundos ¿listo? una vez nosotros realizamos esa corrección de ángulos nuestro segundo paso dentro de la solución de la poligonal como tal va a ser el cálculo de las azimuts entonces para esto recuerden que nosotros teníamos nuestra regla del lápiz mágico entonces poco aquí en la cámara les estoy mostrando mi lápiz mágico y voy a tratar de explicarlo un poco en la pantalla entonces recuerden que tenemos AW que es nuestro azimut inicial y ese azimut inicial lo tenemos que trasladar a alguno de los de los segmentos de la poligonal entonces un poco si ustedes miran nosotros tenemos que el primer ángulo que es o el primer azimut perdón que es AW tiene un valor de 234 17 minutos 18 segundos si si yo le sumo este ángulo que les había dado también WAE voy a resultar en el azimut AE si paso de estar acá paso a llegar acá fíjense que si yo sumo estos dos voy a estar de una vez por encima de 360 entonces no se asusten recuerden que siempre pueden quitarle 360 para que les dé el azimut real de ese segmento AE ahora de los datos iniciales yo les había dado que el ángulo entre EA y B que queda por aquí abajo era 145 35 100 grados 45 minutos 35 segundos entonces si yo le añado a esta primera suma a esta primera suma esos 145 35 voy a obtener el azimut entre el punto AB ¿sí? que es este azul que muestra o este rojo que estoy dibujando acá ¿listo? entonces al yo ir a tener el azimut de AB yo podría ir calculando los demás azimuts entonces un poco aquí es donde iríamos en este momento ya realizamos el ajuste de los ángulos y ahora calcularíamos los azimuts ¿listo? entonces si yo ahora quiero el azimut AB el azimut BC perdón yo ya tengo el azimut AB que fue el que acabamos de calcular que es 126 55 17 si quiero el BC lo que voy a hacer es que voy a sumarle 180 ¿sí? entonces en ese caso tengo el AB le sumo 180 ¿sí? entonces AB le sumo 180 y le voy a sumar ese ángulo que es el ángulo ABC que es este ángulo que les estoy señalando acá ¿sí? entonces de una manera tenemos el AB le sumamos 180 entonces eso nos genera el contrazimut que es el BA y le sumamos este ángulo hasta llegar a BC entonces el azimut de BAC es igual al azimut de AB más 180 más el ángulo AB BC ¿listo? entonces de nuevo si esto les genera un valor por encima de 360 no se preocupen simplemente restenle 360 y pueden obtener el azimut de BAC en un valor entre 0 y 360 recuerden que todos los azimuts dado que es el ángulo con respecto al norte ¿sí? de un segmento entonces va a estar entre 0 y 360 un azimut superior a 360 es lo mismo que coger va a tener por ejemplo si yo hiciera un dibujo acá con mi norte si yo doy una vuelta completa va a ser 360 y este otro pedacito digamos que esto me de 380 quiere decir que en realidad el azimut que me dio 380 no va a ser 380 sino 20 grados ¿cierto? porque van entre 0 y 360 pero si está por encima de 360 le resta 360 y me va a dar 20 grados ¿bien? entonces teniendo en cuenta estas fórmulas que les acabo de decir aquí tenemos cómo calcular el resto de los segmentos de la poligonal el CD va a ser el azimut de BAC más 180 más el ángulo C el azimut de DAE va a ser el azimut de CAD más 180 más el ángulo D menos 360 porque se va a pasar de los 360 y así hasta completar el resto de los segmentos dentro de la poligonal entonces un poco nosotros vamos desarrollando nuestras tablas entonces ya hicimos la corrección de nuestros ángulos ya calculamos los azimuts que es la tabla que está en la parte inferior y el tercer paso cuando ya hallamos todas las azimuts podemos pasar al tercer paso que es el cálculo de las proyecciones olvide decirles que cuando estén calculando los azimuts recuerden que pueden verificar de que hayan calculado bien los azimuts si después de tener el EAA vuelven a calcular el azimut del segmento AB y les da el mismo si salen de AB y llegan a AB con el mismo azimut es la forma de verificar si calcularon bien los azimuts listo entonces les decía que el tercer paso es el cálculo de las proyecciones esas proyecciones ortogonales recuerden que si yo tengo mi plano norte y este y tengo un segmento cierto y ese segmento tiene un azimut dado si digamos que esto va a ser 45 yo puedo con la distancia de esa de ese segmento con la distancia yo podría calcular las proyecciones ortogonales de ese segmento AB por ejemplo entonces la proyección norte va a ser esta y la proyección este va a ser esta la proyección norte así como está en esta fórmula va a ser la distancia por el coseno de 45 en este caso y la proyección este va a ser la distancia por el seno de 45 listo entonces ese 45 recuerden que va a ser el azimut que ya calculamos en el paso anterior entonces un poco para que veamos cómo es este tema de las proyecciones miremos la siguiente diapositiva entonces tenemos nuestro segmento AB ¿sí? esta línea punteada que ven aquí en la pantalla va a ser la proyección en este ¿sí? y la proyección en norte va a ser este segmento aquí ¿listo? entonces vamos a ver las proyecciones norte de todos los segmentos entonces proyección norte de AB va a ser esa flecha que apareció ahí ¿listo? después vamos a hallar la proyección norte de BAC que recuerden es este segmento con la flecha azul entonces la proyección norte de BAC va a ser esta flechita azul ¿listo? ahora vamos a calcular la proyección norte de CAD esa proyección norte de CAD va a ser con base a esa flecha fucsia y va a ser esa proyección él se devuelve hasta 0 y ese pedacito adicional hasta D ¿bien? la proyección norte de DAE será la línea gris ¿listo? y la proyección norte de EAA va a ser esta línea amarilla entonces fíjense por la naturaleza de las poligonales cerradas vamos a tener que la suma de las proyecciones teóricamente debería ser 0 porque yo parto de un punto partí de A fui y medí a B ahí en B medí el ángulo medí la distancia C en C me paré medí el ángulo entre B y D y medí la distancia D en D me armé medí el ángulo entre C y E y medí la distancia E y en E medí el ángulo entre D y A y medí la distancia A entonces yo salgo de A y retorno a A entonces por esa naturaleza de que partí de un punto a medir y llegué al mismo punto donde partí debería tener que la sumatoria de las proyecciones debería ser 0 a diferencia de la poligonal abierta esto no va a pasar entonces en la poligonal abierta como ya vimos en su momento esta suma de proyecciones no va a ser 0 y para hallar el error de las proyecciones es un poco diferente pero bueno para esta poligonal cerrada tendría que ser 0 pero como en topografía siempre generamos algún tipo de error porque de pronto se nos fue un segundo más o se nos fue un centímetro más entonces vamos a ver que generalmente no cierra en 0 la primera vez entonces como les digo al sumar todas las proyecciones se debe obtener 0 esa es en teoría lo que debería pasar ahora miremos un poco las proyecciones en este ¿listo? entonces si yo tengo de A a B mi proyección en este va a ser esa flecha amarilla ¿sí? si yo tengo mi segmento de C la proyección en este de B a C va a ser esta flechita azul que les aparece ahí en el plano este la proyección en este de C a D va a ser esta flechita rosada que les acaba de aparecer en el plano y ahora me voy a ir me voy a devolver hasta E entonces esa proyección este va a ser negativa porque me tengo que devolver ¿listo? entonces va a ser esa flecha gris que les acaba de aparecer sobre el plano y por último de E a A como les dije debería volver a cerrar al mismo punto entonces voy a devolverme ese pedazo que hace falta ¿listo? entonces recuerden que debería sumar 0 ¿qué pasa? si nosotros hacemos esos cálculos de la proyección norte o este o X y Y da la misma asuman de que el plano norte va a ser el plano Y y el plano este va a ser el plano X entonces esa suma de esas predicciones para cada uno de los planos debería ser 0 pero fíjense que esta sumatoria no nos da 0 ¿qué quiere decir esto? más o menos que en X es decir en este estamos desfasados por 2,6 centímetros y en Y estamos desfasados por 7,7 centímetros ¿listo? entonces en términos prácticos ¿qué es esto? si nosotros viéramos que como yo les había dicho deberíamos tener 0 esto nos implica que tenemos que corregir ¿y por qué tenemos que corregir? piensen en lo siguiente nuestra poligonal es algo como esto quiere decir que yo al volver o al hacer todas las proyecciones esto es el punto A el punto B el punto C el punto D el punto E al hacer todas las proyecciones y volver yo de alguna manera me estaría pasando de ese punto A al que debo volver tanto me estoy pasando tanto en norte como en este ¿cierto? entonces sería el error en este y este sería el error en norte ¿sí? un poco sería eso entonces para yo corregir debo cumplir ciertos criterios y esos criterios es que las mediciones que yo realicé deben tener una precisión mínima y esa precisión mínima vamos a calcularla o la precisión mínima no las deberían dar y nosotros calculamos la precisión de nuestras mediciones y con eso comparamos si podemos corregir o no podemos corregir entonces lo primero que hacemos es calcular el error de cierre lineal ese error de cierre lineal como les decía es lo que en teoría a mí me debería estar faltando para que la poligonal si yo dibujara de nuevo mi poligonal aquí está A B C D Y sería este pedacito este pedacito que me hace falta para que la poligonal cierre de tal manera que la suma de las predicciones sea cero entonces ese error de cierre lineal yo lo debo calcular con la raíz cuadrada de la suma del error de proyecciones al cuadrado es decir entonces cojo el error de cierre de proyecciones en este o en norte al cuadrado y la sumo tal como se ve aquí en la diapositiva al final voy a tener que el error de cierre que tengo es de 8 centímetros listo y con esto yo voy a calcular la precisión relativa de nuestras mediciones entonces cogemos el perímetro y lo dividimos sobre el error de cierre lineal esto nos da es 3.343 que en términos prácticos sería un error de 1 en 30.343 eso ¿eso qué quiere decir? que por cada 30.343 metros que nosotros midamos vamos a tener un error de 1 metro ¿listo? esto es muy importante porque quiere decir que nosotros o estamos midiendo muy bien o estamos midiendo muy mal ¿sí? en este caso podríamos decir que medimos de una buena manera porque tenemos una precisión alta entonces si yo pongo que la precisión mínima con la que podrían realizar las correcciones de todas estas de todas estas proyecciones y de todos estos cálculos para la poligonal es de 1 en 15.000 ¿sí? fíjense que yo estoy poniendo un criterio mínimo de 1 en 15.000 es decir me voy a equivocar un metro cada 15.000 pero en estas mediciones yo me estoy equivocando en un metro cada 30.000 que estoy midiendo entonces estoy siendo mucho más preciso de lo que me piden a mí entonces por esa razón yo podría realizar la corrección de las proyecciones dentro de la poligonal entonces sabiendo esto podemos pasar a nuestro cuarto paso que nuestro cuarto paso va a ser el ajuste de la poligonal ese ajuste de la poligonal es voy a tomar el error de las proyecciones y lo voy a distribuir en cada una de esas según la longitud es decir voy a hacer una especie de peso en donde a las proyecciones o a los segmentos con mayor distancia les voy a dar un peso mayor porque estoy asumiendo de que la forma sabia es que yo estoy asumiendo que a mayor distancia que me di mayor error cometí entonces al hacer esto fíjense que tenemos la corrección en la proyección este o x de el segmento va a ser el error de las proyecciones en este menos el error de las proyecciones en este por su distancia dividido en el perímetro lo mismo que vemos aquí entonces ¿por qué le pongo el menos? es simplemente porque si yo estoy por encima el signo negativo me va a ayudar a restarlo en cada una de esas correcciones y si yo estoy por debajo me va a ayudar a sumarlo en cada una de esas correcciones entonces es un poco la forma de nosotros lidiar con el hecho de que podemos estar por arriba o podemos estar por abajo entonces en el caso de la proyección en norte va a ser el error menos el error de la proyección de las proyecciones norte por la distancia de a a b aquí de pronto también se me olvidó de incluir a b dividido en el perímetro ¿listo? entonces ya con eso nos vamos a cada uno de los segmentos armamos una nueva tabla donde vamos a tener segmentos azimut longitud calculamos cada una de las proyecciones vemos que tenemos el error ¿cierto? entonces vamos a coger este error acuérdense que esta corrección en x va a ser menos el error de la proyección en x ¿sí? por la distancia sobre el perímetro menos el error en la proyección en y por la distancia sobre el perímetro que va a ser este menos 7 milímetros menos 2 centímetros ¿sí? y vamos a completar nuestra tabla entonces fíjense que si yo de alguna manera quiero verificar que estoy haciendo esa corrección de la manera apropiada debería sumar la sumatoria de las correcciones debería ser igual a el error en las proyecciones ¿listo? entonces la corrección debería ser igual a a la sumatoria de las predicciones es decir si yo tenía un error de .026 aquí al tener menos 0.026 estoy asegurándome de que las correcciones que estoy haciendo van a corregir ese error de 2.6 centímetros lo mismo para las predicciones en y o las predicciones en norte este error de 0.077 está siendo corregido aquí con esta columna ¿listo? recuerden que esta es la sumatoria de todas estas bien entonces teniendo en cuenta eso yo ya puedo generar unas proyecciones corregidas y esas proyecciones corregidas simplemente van a ser la proyección calculada o sea la proyección en x más la corrección en x eso va a ser la proyección x corregida ¿sí? entonces cojo 517 punto 451 le sumo la corrección como está negativo más por menos va a restar entonces esto esto más esto nos debería dar 517 punto 444 entonces fíjense que le estoy restando de 7 milímetros a la primera 2 milímetros a la segunda 8 milímetros a la tercera 6 a la cuarta y 3 a la quinta y para nosotros ir verificando de que estamos haciendo bien todo deberíamos generar la sumatoria las proyecciones y fíjense que ahora si nos da 0 es decir estamos logrando lo que teóricamente debería pasar que es que yo salgo de un punto y estoy realizando al mismo punto después de hacer las proyecciones ¿bien? para las proyecciones en norte es decir la proyección y vamos a hacer lo mismo tomamos 388.815 le sumamos la corrección que es menos 0.02 y al sumarle esa corrección como el número es negativo y le sumamos algo más negativo entonces fíjense que nos está dando mucho más negativo ¿listo? nos está dando 2 centímetros más negativo así para el resto de las proyecciones en norte en norte sí y para verificar de que estamos haciendo todo bien volvemos a hacer la sumatoria y nos debería dar 0 ¿bien? entonces como tenemos esto ya estamos asegurándonos de que todos de que todas las proyecciones parten de un punto y están llegando al mismo punto ¿eso qué quiere decir? que ya generamos los ajustes necesarios dentro de los cálculos de la poligonal que nos permiten hacer el cálculo de las coordenadas en cada uno de esos puntos ¿listo? entonces el siguiente paso sería el cálculo de las coordenadas ¿y esto qué quiere decir? nosotros teníamos unas coordenadas iniciales recuerden que eran las coordenadas del punto A y lo que vamos a hacer es que a partir de esas coordenadas vamos a ir calculando las coordenadas de los siguientes puntos entonces si yo tengo la coordenada de A ¿cierto? que es 10.000 en X y 5.000 en Y no se confundan que no son millones son simplemente separador de miles y separador de decimales entonces si yo tengo la coordenada de A la coordenada de B va a ser la coordenada de A más la proyección más la proyección en este de A a B entonces esa predicción este de A a B va a ser 517.444 que es esta de acá entonces si yo se la sumo a la coordenada de A me va a dar la coordenada de B entonces fíjense 10.000 más 517.444 eso me va a dar que la coordenada de B en X va a ser 10.517.444 lo mismo para la coordenada B en Y o la coordenada B en Norte entonces va a ser 5.000 más la proyección Y corregida que va a ser menos 388.835 entonces un poco para que tengan en cuenta vamos a ver un poco más para acá y para que tengan en cuenta esto nos debería generar que para las siguientes coordenadas deberíamos tomarla inmediatamente anterior entonces si nosotros queremos calcular la de C entonces va a ser la coordenada de B más la proyección en este de B a C ¿listo? entonces va a ser 10.517.444 ¿sí? más 5.964 ¿listo? y así vamos vamos haciéndolo para cada una de las siguientes entonces teniendo ya la coordenada en Y de B entonces la coordenada Y de C va a ser 4.611.165 que es esta de acá más menos 202.948 entonces más y menos queda menos entonces fíjense que esta va no va creciendo sino va siendo un poco menos al norte ¿listo? y así para cada una de las siguientes si ustedes quieren verificar de que están calculando las coordenadas bien deberían asegurarse que después de que calculen E si vuelven a calcular A les debería dar igual que la inicial y eso fíjense que si yo tengo la sumatoria de las fricciones en cero que quiere decir que partí de un punto y volví al mismo punto encontramos que las coordenadas al calcularlas por última vez en nuestra tabla después de calcular E nos debería dar igual ¿listo? entonces una vez tenemos las coordenadas podemos hacer el último paso que es el del cálculo del área y ese cálculo del área lo vamos a hacer con estas coordenadas por eso no las podíamos hacer antes entonces lo que hacemos es de alguna manera una fórmula que es la multiplicación de las coordenadas y esa fórmula es yo voy a coger la sumatoria de la multiplicación entre N1 E2 N2 E3 N3 E4 N4 E5 N5 y E1 y le voy a restar la sumatoria de la multiplicación entre E1 por N2 E2 por N3 E3 E3 por N4 E4 por N5 E5 por N1 entonces ustedes pueden si tienen aquí la tabla que hallaron de las coordenadas E N va a dar lo mismo si lo hacen de la manera inversa lo que pasa es que aquí deberíamos tener en cuenta siempre que deberíamos tener un valor absoluto entonces ese valor absoluto nos va a generar que si lo hacemos de cualquiera de las formas nos va a dar igual ¿Listo? Bien entonces para el efecto de este ejemplo fíjense que tenemos las coordenadas que calculamos entonces vamos a tener 10.000 por 4.661.165 más 10.517.444 por 4.408.216 y así hasta completar todas las flechitas bajando menos las flechitas naranjas que también están bajando entonces yo lo que digo de alguna manera es que es la diferencia entre las bajando de izquierda a derecha y las bajando de derecha a izquierda ¿Listo? Entonces ¿eso qué va a ser igual? Esto recuerden todo esto va en en valor absoluto va a ser igual a dos veces el área entonces de tal manera que si yo quiero calcular el área de la poligonal va a ser esa suma esa suma de la multiplicación entonces para las bajando de izquierda a derecha y las bajando de derecha a izquierda lo restamos entre esos dos y lo dividimos entre dos y eso nos va a dar el área de esa poligonal ¿Listo? que es esta de acá si nosotros por ejemplo quisiéramos convertirlo a hectáreas simplemente lo dividimos en 10.000 y nos daría este valor de acá ¿Listo? Entonces espero que este video les sirva mucho y no olviden que pueden hacerme preguntas cuando necesiten gracias